¡Bienvenidos chicos! ¿Cómo están? ¿Con qué lo que tenemos la pampara? Llegó la maldita pampara, miente. Quiero pedirle excusa chicos porque he estado un poquito retirado. Recuerden que uno tiene vida real y hay que trabajar y hay que estar apoyando a la familia. Así que hoy quiero anunciar que vuelvo a hacer tutoriales y voy a hacer tutoriales desde cero hasta ahora. Pero ¿cómo desde cero? Voy a hacer un video hablando de armaduras, voy a hacer un video hablando de armas, voy a hablar del crafting, voy a hablar del farmeo, voy a hablar de todo. Video dedicado a una cosa a la vez para cuando los nuevos que me están tirando mucho en privado Swagger, 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 la pampara. Y así yo mismo me voy poniendo enfocando y voy cogiendo el gustico de nuevo al juego poco a poco y volver así de golpe pronto. Pronto voy a volver, solamente hay que esperar que ver cómo se soluciona todo en mi trabajo, cómo cambia y cómo volvemos a la normalidad. Bueno, dicho esto chicos, vengo con el primer video de hoy y es el nuevo parche. Sé que mucha gente quizás lo ha visto, mucha gente no. Ok, vengo con el nuevo parche. Si te gusta mi contenido, si te gusta la maldita pampara de Albion Online, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. ¡Yeeh! Bueno, vamos allá. Vamos allá mi gente, vamos allá, vamos allá. Tenemos buenas noticias para todas esas personas que me están preguntando qué ha pasado con el parche, por qué no funcionan los teléfonos, qué pasó con la app, qué pasó con el teléfono, la tablet, qué no funciona bien. Bueno, tenemos la nueva solución a esos problemas. No te muevas de ahí. Primero, el parche de hoy se trata, ok. El parche 5 trae mejoras móviles y en el mercado negro. ¡Uh! 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 Vamos a ver que nos guarda. El parche de hoy trae mejoras en el mercado negro y va a volver y la versión móvil junto con números ajustes de errores. Sí. ¿Cuáles son esos errores? Últimamente todo el mundo me está comentando, ¡Swag! ¡No puedo jugar! Ya hablo, quedó heavy con un meme ahí. ¡No puedo jugar! ¡Oh! ¡Oh! ¡En el móvil! ¡Le instalo las APK! ¡Y la instalación! ¡Y me da error! Sí. ¡E! ¡Efe! ¡Ah! Pero ya vienen las soluciones para todo esto. ¿Cuándo? Viene nada más y nada menos que el 23 de septiembre del 2020. ¡Nueve treinta! ¡Oh! ¡Veintitrés! ¡Oh! ¡Eso fue hoy que lo publicaron! ¡Ok! Se publicó hoy. El parche trae números, ajustes y mejoras de calidad de vida al juego en Albion. Aquí hay algunas novedades. ¡Ok! Vamos a ver cuáles son esas novedades. Yo me siento muy alto. ¡Ahí! No, me siento muy chiquito. ¡Ahí! ¡Ahí! Vamos a dejarlo ahí. Ok. La mejora. Mercado negro, información de fabricación persistente y rendimiento mejorado. Los objetos vendidos en el mercado negro ahora conservarán su información de fábrica, de fabricado por, ok, fabricado por, o sea, me imagino que quien lo fabricó. Esto significa que una gran cantidad de objetos del botín de monstruos y cofres del tesoro ahora mostrarán quién creó originalmente el objeto. Además de ayudar a los artesanos activos, además de ayudar a los artesanos activos a hacer un nombre, la información persistente sobre los objetos. Se suma a la profundidad y continuidad del mundo. Este parche también incluye mejoras de rendimiento en la distribución de objetos del mercado negro, ajustando un error en el que el modo del botón de grupo dividido a veces no funciona al saquear objetos. Ok. Bueno, vamos aquí. Mira la mejora como viene. Viene bien. Ey, se ve nice. Se ve bien. Una tecla de acceso rápido, dinámica y otras mejoras móvil. A partir del parche 5, la versión móvil incluye un montón personalizado, adicional, junto a la barra de hechizos, con una opción fija, inspeccionar. Y cuantos botones personalizados adicionales que se pueden configurar a través del menú de configuración. Muy bueno, está bueno. Eso está bueno. Está bueno. Ok. Este botón permite todo, desde la ejecución automática hasta la selección de miembros del grupo y emoticones. Y se encuentra entre las funciones más solicitadas para dispositivo móvil, si es verdad. Se necesita urgente. Este botón aún no se encuentra en la etapa preliminares, así que pruébalo y hazlo saber tu opinión en nuestro foro. Ok. Pueden probar el botón, chicos. Pueden probar el botón a ver qué tal, qué tal le funciona. Y pueden ir al foro y comentar si le conviene. Y entonces ahí es súper bueno para que ellos sepan la información sobre ustedes y su opinión. Ok. Las mejoras adicionales incluyen la capacidad de conectar un mouse para el desplazamiento del chat al estilo escritorio. Buena, buena. La capacidad de enviar comentarios e información de errores a través de una nueva interfaz de usuario. Un control delizamente. Un control delizante. Yo estoy ciego. Sí, siempre lo he dicho. Aumenta brillo en configuración y varios ajustes de errores. Ok. Ajustes y cambios generales. El aumento de vida de los fragmentos demoníacos en mazmorras corruptas que estaba previsto para el parche 4 ya está disponible. Uh, bueno. El registro de combate ahora muestra datos de combate para jugadores montados. Oh, shit. El registro de combate ahora muestra datos de combate para jugadores montados. Las mesas de reparación se pueden volver a colocar en las expediciones. Oh, bravo. Los nodos de expeliciación máxima ahora muestran la bonificación de poder de objeto correcto. Uh, bueno chicos, esto ha sido una nueva actualización, unos nuevos cambios que han puesto en Albion Online que lo veo bastante favorable. De verdad que sí. Ok. Antes que se vayan, quiero hablarle un poquito sobre esto. Esto es un nuevo cambio que voy a hacer. Ok. Esto es un nuevo cambio que voy a hacer yo personalmente. Ok. Ok, vamos a ver. Esto es un cambio que voy a hacer yo personalmente. Yo. Voy a hacer una nueva forma de hacer los tutoriales, como dije, etapa por etapa, para que todo el mundo pueda manejar toda la información. Sé que la mayoría que me siguen ya saben jugar, pero hay nuevos suscriptores que me están pidiendo eso. Ok. Y así en ese mismo, en esos mismos tutoriales voy ayudando a los chicos y voy cogiendo el mismo amor que tenía siempre con el juego. Ok. Porque al no poder jugar como jugaba antes, me he alejado un poquito. Pero pronto, poco a poco, vamos a ir volviendo a Albion Online. Es un juego que me fascina. No importa el juego que juegue. Albion es Albion. La pampara. Rendía. Bueno chicos, gracias por apoyarme. Como siempre, voy a hacer el primer video mañana del primer tutorial. Y voy a empezar por las armaduras. Voy a hablar el tema de las armaduras para que todo el mundo entienda cómo desbloquearla, cómo se desbloquean las ramas, cómo sigue así por así. Y voy a hacer un tutorial de cada cosa paso a paso. Espero que te suscribas si no estás suscribido, suscrito al canal. Yo soy la maldita pampara rindilla de Albion Online. Chao, chao. Chao, chao.